Buenas tardes compañeras, buenas tardes querida familia, iniciamos este encuentro de este mediodía, martes 9 de febrero, con una referencia al miércoles de ceniza, nos escribe el padre Negui Beslaquit, querido hermano, y nos menciona que mañana es miércoles de ceniza, miércoles 10 de febrero, inicia el tiempo litúrgico de cuaresma. En Nicaragua, en cada templo, capilla y muchísimos lugares, escribe el padre Negui Beslaquit, centenares de miles de fieles nos reunimos para recibir la ceniza, escuchando las palabras, conviértete y cree en el evangelio y recuerda que polvo eres y en polvo te convertirá. Dice el padre que recordemos que nuestra existencia en este plano de vida es limitada y que Dios nos regala el tiempo y debemos ocuparlo para hacer el bien ya que es lo que dejaremos, el legado, el bien que hagamos y nos llevaremos con nosotros además hacia la eternidad. Muchísimas gracias al querido hermano padre Negui Beslaquit por su mensaje, por recordarnos a todos el significado de mañana miércoles 10, otro miércoles de ceniza en nuestra vida, porque le estamos agradecidos, reconocidos a Dios. Luego, estamos aquí con las informaciones sísmicas, estamos hablando de un sismo fuerte, 4.9 al suroeste de Cazares a las 6.12 de la mañana de hoy, pero no se sintió mucho, casi nadie, fue casi imperceptible quizás por la profundidad, porque cuando son sismos en las costas son profundos. Luego tuvimos uno cerca del volcán Masaya, al sureste de Veracruz, reportado sentido por la población, y dos cerca de Puerto Morazán, Chinandega. En el caso de los volcanes, en el Momotombo se mantiene la actividad microsísmica asociada con la circulación de fluidos volcánicos debajo del volcán, y en las últimas horas también hay baja emisión de gases volcánicos en la caldera del volcán Masaya, movimiento de magma también en la caldera. Los volcanes Cristóbal, San Cristóbal, Telic y Concepción en calma relativa. Continúan los fuertes vientos y se mantienen las advertencias del INETER, precaución para la navegación de embarcaciones pequeñas y precaución a todos los bañistas y a los trabajadores de nuestra costa. Luego, compañero, compañera, también quiero referirme al trabajo que está desarrollando el doctor Guillermo González, quien esta semana sostendrá reuniones con los colegios privados en los distintos distritos de Managua para articularnos todos en el primer simulacro escolar de este año, que tendrá lugar el 16, y también estamos trabajando para fortalecer todas las capacitaciones en articulación, todas las capacitaciones articulándonos en la comunidad, con la comunidad, con los líderes de la comunidad. Esto tiene que ver tanto con los ejercicios de prevención que hacemos desde las escuelas cada mes, como la preparación que estamos haciendo para el simulacro, el primero nacional de este año, en marzo próximo. Desde la alcaldía de Managua se nos da la buena noticia de que avanzamos en la construcción del Museo San Juan Pablo II. Segundo, probablemente lo tengamos, Dios mediante, así sea, el 27 de abril, para rendir homenaje a la canonización de San Juan Pablo II. Ya se realiza la construcción de paredes de todos los ambientes, galerías, capilla, edificios administrativos, e instalación del sistema eléctrico y agua potable. También la construcción de la enramada y las obras de drenaje pluvial. El avance global viene siendo el 40%. Para el 27 de abril, Dios mediante, estará listo. Tenemos calles que se inauguran en Managua, en el barrio Osvaldo Manzanares, distrito 6. Estamos, gracias a Dios, 8 nuevas cuadras para las familias de Managua. Y parques, 4 nuevos parques, bonitos, mejorados. El martes 9 estará inaugurándose en el distrito 4, parque La Segovia, segunda etapa de Bello Horizonte. Y miércoles 10, parque Jardines de Veracruz, distrito 5. También embellecido, bonito para las familias del distrito 5, jardines de Veracruz. El viernes 12, parque del barrio Carlos Núñez, distrito 2. Y el domingo 14, día del amor y en amor a Nicaragua, parque Ángel Valentino del distrito 5 de Managua. Tenemos también los preparativos que estamos desarrollando desde todas las entidades de nuestro gobierno para rendir homenaje a Nicaragua, en amor a Nicaragua. Este fin de semana que se celebra el Día del Amor y la Amistad, estaremos trabajando desde el Ministerio de Salud. Mañana vamos a dar detalles de las jornadas que estamos preparando para expresar nuestro cariño a los pacientes que estén en los distintos centros de salud, en los distintos hospitales. También desde el Ministerio de Educación preparamos una jornada hermosa de declamación, lectura de la obra amorosa de Rubén Darío, rendiéndole homenaje a Rubén y conectado en el amor, amor entre nosotros, amor cristiano, amor a Nicaragua. Luego tenemos también preparado un congreso, congresos departamentales y uno nacional de las consejerías de la comunidad educativa, que son una expresión de la voluntad, de entendimiento, de cariño entre las familias nicaragüenses, consejerías de las comunidades educativas preparando sus congresos departamentales y nacionales este fin de semana. Y luego también tenemos, decíamos, el Marena y el SINAPRED trabajando para una jornada especial de información, saludando ese día, Día del Amor, de la Amistad y por lo tanto de amor a Nicaragua. Luego tenemos compañeros, compañeros, las informaciones del Ministerio de Salud. Tenemos cinco muestras para diagnóstico de la Zika, tres positivas, ninguna embarazada. Llevamos 41 casos y estamos hablando de una hermana mujer de 50 años en los nuevos casos diagnosticados. Luego tenemos también, este es en Ocotal, Nueva Segovia. En el Distrito 2 de Managua tenemos a un muchacho de 12 años de edad. Y en el Distrito 2 también a un niño de 8 años de edad. Esos son los tres casos, esos son los tres casos del día de ayer. Luego, compañeros, compañeras, estamos avanzando ya en Amor a Nicaragua también. En todo lo que tiene que ver con la lucha antiepidémica, hemos logrado ya visitar 1.333.145 viviendas abatizadas casi 1.978.807 y eliminando criaderos, eliminando criaderos y sacando basura. 8.222 jornadas de limpieza en barrios. Luego tenemos aquí, desde el Ministerio de Salud, Visitas Casa a Casa, el programa Todos con Voz, también Hospital Primario de Nueva Guinea, Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, entregando y recibiendo donación de equipos médicos, encuentros con embarazadas en las casas maternas de Santo Tomás, Chontales, San Juan del Sur, Rivas, Cárdenas, Rivas, y Ferias de Salud en el Almendro, Río San Juan, Las Rinconadas, Los Villagres, El Cuá, Ginoteca, San Pablo también, comunidades. En los barrios 19 de Julio, El Jardín, San Juan de Nicaragua. En la comunidad La Pimienta, Villanueva, Chinandega. En el Jícaro, Nueva Segovia. En el sector 1 de San José de Bocay, Ginoteca. 15.000 paquetes alimentarios complementarios llevamos entregados ya a las familias en los municipios que llamamos del Corredor Seco. Este corresponde a la entrega del mes de febrero y, por supuesto, que se continúan realizando visitas de brigadas médicas. Tenemos también la información de las capacitaciones en primeros auxilios para estudiantes de los colegios o institutos públicos, privados y subvencionados del país. Es una capacitación en cascada nacional, departamental y municipal. Vamos a estar capacitando alrededor de 70.000 estudiantes. Esto lo está desarrollando el MINSA. Y están trabajando también en este programa de capacitaciones el SINAPRED y el Cuerpo de Bomberos, es decir, la Dirección de Bomberos, los Bomberos Unidos de Nicaragua. Luego tenemos también en el inicio de clases de primaria y secundaria a distancia, la información de las matrículas que llevamos. Tenemos el tercer año consecutivo de secundaria a distancia en el campo con una matrícula inicial de 27.873 estudiantes. En el año 14 tuvimos 15.644. En el año 2015, 24.720. Y este año, gracias a Dios, 27.873. Y en primaria a distancia, 2.672 estudiantes, jóvenes, muchachos que no tuvieron la oportunidad de estudiar y hoy están teniendo la posibilidad de ejercer ese derecho. Recordemos que estas dos modalidades innovadoras van a estar abriéndose este año, este fin de semana, y lo haremos en saludo al Día del Amor, de la Amistad, expresando nuestro amor, nuestro cariño a todas las familias nicaragüenses, a todos los nicaragüenses, y ratificando el derecho al estudio, amor a Nicaragua en estos programas que estamos movilizando. Decíamos que la Consejería de las Comunidades Educativas estarán trabajando en todos los departamentos del país, reuniéndose y en Managua para realizar su primer encuentro de este año, saludando el 14 de febrero. Y tenemos aquí otra información del Ministerio de Educación, 2.754 estudiantes de Masaya y Rivas. A partir de la próxima semana van a estar estrenando aulas de computación con tablet. En el Instituto Nacional San Juan Bautista, del municipio de La Concepción, y Rosendo López de Riva. Luego también se está distribuyendo material didáctico para estudiar la vida y obra de Rubén Darío, y se están realizando talleres de actualización de los docentes de primaria. Aquí tenemos la información del INATEC. Llevamos el 90% de las matrículas, 27.720 en carreras de educación técnica, y en los 43 centros del país. Luego, el periodo de matrícula continúa abierto hasta el 30 de marzo para los estudiantes que quieran estudiar carreras técnicas. Hay un segundo periodo de matrícula en el que proyectamos alcanzar a 1.600 nuevos estudiantes en junio y julio. Esto es para León, Atagalpa, Buaco y Managua, y específicamente en carreras de comercio y servicio, industria y hotelería y turismo. Luego, compañeros, compañeros, Ministerio de Economía Familiar, va a estar el día de hoy con capacitaciones a miles de protagonistas del programa productivo alimentario Hambre Cero en distintos municipios del país, programas Crisol también, patios saludables en Managua, y capacitaciones a protagonistas de pequeños negocios con el programa Usura Cero. En Chinandega hay una feria municipal, Feria del Amor y la Amistad. El Instituto de Turismo estará participando en la procesión solemne de la Virgen de Montserrat, esto es, en la Iglesia Inmaculada Concepción de María, en el municipio de la Concepción, departamento de Masaya. Y luego seguimos participando en Cinco Pinos, San Juan de Cinco Pinos, Chinandega, en las fiestas en honor a San Caralampio. Luego, compañeros, tenemos para concluir la información que nos envía todos los días el compañero Salvador Mancel. Tenemos inaugurando hoy energía eléctrica familiar domiciliar en la comunidad del Cuajiniquil, municipio de la Trinidad en el departamento de Estelí, 190 habitantes, 33 casas, 11 empleos temporales, 3.238.620 Córdoba, Amor a Nicaragua. Y vamos adelante en fe, familia y comunidad. También avanzamos en el programa de acceso a Internet libre, otros dos parques en la ciudad de Managua habilitados para el Internet libre. Julio Buitrago, La Cancha, Distrito 2, Villa Miguel Gutiérrez, el Distrito 6. Ya con esto, los parques son 101 en Managua los que tienen acceso al Internet libre. Y estamos trabajando también con el montaje de las aulas tecnológicas, con el Ministerio de Educación, en los departamentos de Nueva Segovia y Chinandega, donde ya hay Internet, San Fernando, Nueva Segovia, El Realejo, Chinandega. Ya son 36 las que tienen acceso libre a Internet, aulas tecnológicas. Estamos avanzando en el desarrollo de la educación y, sobre todo, en el cumplimiento de un programa que ha orientado a nuestro presidente de asegurar el acceso de nuestro pueblo y, sobre todo, la juventud a las tecnologías de la comunicación y la información. Compañeros, compañeras, estas son las informaciones. Este mediodía vamos, en estos momentos, a reunión del Consejo de Producción, Consumo y Comercio. Estamos pendientes, vigilantes, como cada día. Y recogiendo toda esta información que transmitimos a ustedes cada mediodía, seguimos convocándonos a la jornada de viernes y sábado de lucha contra las epidemias en Amorá, Nicaragua. Fin de semana de mucho cariño. Mañana vamos a estar compartiendo otras actividades que tendremos en este fin de semana y, además, el calendario de todos los congresos que vamos a desarrollar en conjunto, el sistema educativo, el Ministerio de Educación, Educación Superior, Educación Técnica, este año de la buena esperanza, año del buen corazón y año de compromisos cumpliéndose, gracias a Dios y de la mano de Dios. Un abrazo de nuestro presidente para cada familia nicaragüense, para todos y para cada uno. Y aquí estamos, con el orgullo de servirles, la alegría de vivir en paz, el orgullo de ser nicaragüense sabiendo que, gracias a Dios, vamos adelante en trabajo y paz, en seguridad, en tranquilidad y alrededor todo del bien común. Muchísimas gracias. Hasta mañana, si Dios lo permite.